y las cosas con el tránsito. Lo que tenemos ahora para compartir son noticias, mis queridos amigos. Tremenda y fulminante acusación contra Neymar en Francia. ¿Qué pasó? Dicen que llega en un estado lamentable al límite de la borrachera total. Uy, qué bajón. A los entrenamientos. Sí, este... Ahora entiendo por qué Neymar todos los partidos anda por el piso, ¿viste? No es que se tira, parece que está medio mamuda. Pero, aflojales. Pobre Neymar, sí. Bueno, lo que no quiere perderse es el Mundial, porque él quiere ir a Qatar. Lo que pasa es que no es bebida, Neymar. No, es con Q. Claro, es con Q. Algunos chistosos dicen que Neymar se cuida muchísimo con el COVID y es muy estricto con el alcohol. 70 a 30. 70 toman el bar, 30 toman la casa. ¡Ay, se remoledad, por favor! Parece que le da el chupi a Neymar, pobre, che. Peleas y empujones y tironeos en un outlet de Palermo por una marca de cartera y unos cartones. Ah, vi el video, qué onda. Tremendo. No había una buena cartera de clientes, porque terminaron todas los pelos, ¿eh? Tal fue el bolonqui que Ángel Debrito mandó una cámara y empezó a hacer un casting para Angelitas de Lampe. Y claro. Por eso, todo este quilombo te vas a dar los panelistas por lo menos. Sí, una buena sacada. Sí. Las clientas se llevaron varias marcas, ¿eh? Sí, marcas en la cara, marcas en los brazos y marcas en el cuerpo. Se agarraban de las mechas. Pero qué desastre. Ay, estrés. Por una cartera. Por una cartera, una cosa de locos. El que anunció su retiro de la música fue un artista número uno del reggaetón, Daddy Yankee, ¿eh? Le preguntaron si había algo que se arrepintiera de su carrera y él dijo que no, que lo que pasó, pasó. It's OK. Gracias por ver el video.